Puede asustarme Puede asustarme Que no haya vuelta atrás Puede asustarte Lo que no ves Se puede imaginar Puede gustarte Puede gustarte Que no te siga más Pero te veo Y lo deseo Ya está Y puedo traer El mar Al sol Y a mí Hasta perder El rumbo Puedo buscarte Puedo buscarte Puedo buscarte En lo que ya no es En lo que veo No hay pista Ya no estás Hay una línea de fuego Déjame adivinar El control Ya no te veo Ya no te sigo Ya no te sigo Ya está Y puedo traer Y puedo traer El mar Al sol Y a mí Hasta perder El control El control El control Ya no te sigo Ya no te sigo Ya no te sigo Ya no te sigo Los lúdias Los lúdios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video